Miguel de Cervantes y William Shakespeare considerados los mejores escritores en sus respectivas lenguas, murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. ¿Sabías que los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar? El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios, pues en la época de su construcción, las leyes exigían un baño diferente para personas de color y personas blancas. ¿Sabías que la palabra cementerio significa dormitorio en el antiguo griego? ¿Sabías que el nombre del canguro se originó cuando los ingleses le preguntaron el nombre de este animal a un indígena australiano? Él contestó canguro, que le dio origen a canguro nombre del animal en inglés, pero canguro significa no entiendo. El cerebro pesa un promedio de 1,380 gramos en el hombre y 1,250 gramos en la mujer, contiene unas 100.000 millones de neuronas, cifra aproximada a las estrellas de nuestra galaxia. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino según el profesor Michael Hunter. Profesor en Gran Bretaña, el tono de la voz femenina usa sonidos más complejos que la masculina, por eso toma toda el área auditiva del cerebro masculino, mientras que la voz del hombre solo ocupa el área subtalánico. ¿Sabías que los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad, ellos lo hacían apretando? Con la mano derecha, de esta antigua costumbre, procede la palabra antestificada. Según los estudios, los celos de las mujeres son emocionales y los celos de los hombres son sexuales. ¿Sabías que el mayor de los hijos en una familia tiende a ser el de más alto coeficiente intelectual que sus hermanos? La palabra karaoke significa sin orquesta en japonés. ¿Sabías que está médicamente comprobado? Poner miel en las heridas ayuda a curar más rápido y detiene el crecimiento de bacterias. Las bolitas de papel en la boca ayudan a ocultar con rapidez el aliento alcohol. Mientras más tiempo estés con alguien que te gusta, más atractivo se volverá para ti eso, es algo conocido como atracción por proximidad. Cuando estamos tristes, escuchamos música triste, porque lo que el cerebro busca es comprensión. Al tronar los dedos no son los huesos el sonido que escuchas, sino son burbujas de gas entre las articulaciones. Existen una clase de plátanos de color azul, llamados lujaba, se dice que tienen una consistencia al helado y que tienen un sabor parecido al de la vainilla. ¿Sabías que los perros de rescate de las torres gemelas encontraron tan pocas personas vivas que entraron en estrés porque sentían que habían fallado? Así que algunos de los bomberos tuvieron que meterse entre los escombros y fingir que eran encontrados para que los perros pudieran quitarse esta frustración y poder seguir con su labor. ¿Sabías que si publicas un libro en Noruega, el gobierno te compara mil copias y mil 500 si es un libro para niños, las distribuye en todas sus bibliotecas del país? Un estudio reveló que ver una foto de la persona que amas puede reducir el dolor hasta en un 40%. Aunque muchos no lo saben, es común que peces, anfibios y reptiles tengan un tercer ojo. La próxima vez que veas una iguana, por ejemplo, fíjate en la parte de arriba de su cabeza, justo en el centro. Ahí verás un círculo de un color pálido que precisamente no está pigmentado para permitir el paso de la luz. Ese es lo que los herpetólogos, los científicos que estudian los reptiles, llaman el ojo pineal, más comúnmente conocido como el tercer ojo. Si quedaste con ganas de saber otras cosas más, te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok. Eso es todo por hoy, si te gustó el video no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas más datos geniales toda la semana. ¡Gracias!